hola banda como están sean bienvenidos a la isop y nos quedamos aquí en el hotel crack hablamos con sofía nos habló sobre gemini sobre la lámpara de monad sobre el ergo pues que es la energía que han estado utilizando este también pues con ella podemos subir de nivel y pues siento algo sospechoso con sofía pero quién sabe ojalá y nada más sea mi mala intuición y bueno vamos a seguir explorando aquí el hotel crack banda vamos este miren aquí hay creo que este es un stargazer 2 de aquí mire lo chido que ya podemos teletransportarnos a otro stargazer creo que nada más desde el hotel a otro stargazer puedes trasladarte de un stargazer a otro así se puede de uno a otro miren lo y lo padre es que si ven abajo de donde de cada ubicación viene también las caritas de los nps creo que puedes visitar aquí en el hotel vamos a poder visitar aquí una como anciana que va a ser ahorita a sofía ya y al este como mercadero recepcionista del hotel y bueno sólo puede viajar sólo puedes viajar aquellos que hayas activado los stargazers de zonas donde haya un evento se marcarán con una indicación o eso es bueno es como una guía que chido eso lo hace más fluidito el juego y pues que para no perder tantas vueltas y me gustan ahí como con lo que sostiene la fotito se ve bien chido así como postal que tiene un grillito bueno entonces bien podemos irnos al callejón es donde peleamos con el primer jefe o irnos hasta la plaza de la estación crack ahí donde pensamos el juego sale pero bueno eso lo haremos después usar almacenamiento también ya saben que podemos ser aquí y de mientras pues vamos a ir explorando aquí y hablar con todos los nps que están en la zona ya saben que me gusta romper todo y ver aquí qué es uy eso después lo hacemos lo usamos es como un fonógrafo bueno quién sabe si era un fonógrafo qué es esto guía de benigni de atracciones de crack 1 ahora vamos a leer eso y esto está aquí está vamos a ver guía de benigni de atracciones de crack 1 la atracción del mes hotel crack el hotel crack es uno de los edificios más siniestros y misteriosos de la ciudad según cuentan se trata de un apartado castillo que erigió un aristócrata a fin de dice afín al ocultismo tras recibir una revelación de un árbol resplandeciente llegó a utilizarse como hospital psiquiátrico donde algunos pacientes aseguraron haber sufrido alucinaciones desafortunadamente todos los registros fueron destruidos en un gran incendio les digo que guardan un secreto muy este un misterio muy misterioso bueno sin duda permanecer en las profundidades del subsuelo no hace más que agravar los rumores hay quienes han llegado a decir que está conectado a un infierno desconocido yo creo que el hotel abajo puede ser que ahí es donde estaban malogrando todo donde tal vez todo iba bien pero ya saben siempre está el que el que quiere tener más y pues empezó a hacer experimentos raros pero bueno no están no obstante estos rumores han disparado el aura mística del hotel crack que se ha remodelado con un estilo vanguardista ante los recientes e intensos rumores sobre el hotel fantasma de la gran exposición cada vez son más los clientes que desean alojarse en él y ahora ahora viene un comentario de la propietaria del hotel la señora antonia dice un hotel fantasma dice un hotel fantasma no sé cuántas veces lo he oído ya menos mal con nuestros huéspedes son valientes como leones no hay ningún problema valoración 4 de 5 inquietante con una obra mística es el mejor resort de crack reportero me me doro esta guía se ha elaborado con el apoyo de la compañía benigni amiga de la ciudad pues igual y dijeron sabes que te pagamos tanto pero no hables mal como como actualmente pasa también eso de banda pero porque se están haciendo cosas raras un hotel fantasma imagínense que hayan creado marionetas fantasma no creo pero bueno van a ser chido el hotel creo que ella era antonia esa de la foto yo estábamos creo que ahorita la vamos a conocer ahora ya es antonia ella y creo que podemos tocar el piano por eso lo dejaremos para otro vídeo vamos a hablar primero con antonia a ver que nos dice creo que para allá podemos explorar algo bueno después iremos vamos a hablar con antonia me gusta ver todo si hay como detallitos importantes ok aquí está antonia i expectante guests are welcome we don't insist on reservations i am antonia and this is my hotel welcome oh i knew from the moment we met that you're geppetto's puppet it would have a few loose screws but geppetto's skills are unfinished Es un maldito. Se ha ido por el Elysian Boulevard. Y nunca se vuelve. Si no se vuelve pronto, tenemos que hacer un nuevo cofín. Oh, me olvidé. Estaba manteniendo esto para él. Esto viene con una larga historia. Pero creo que es mejor ir con ti. Por favor, encontré a ese viejo hombre. Y tomé cuidado de ti fuera allí. Un poco de hierro. Quizá habrá de tener algo de anemia. Y parece el color. Como que así agarra la tonalidad del hierro. Pero bueno, vamos a ver otras cosas. Nos dio algunos objetos. Este... A ver, déjame un checo por acá. Acá está, miren. Nos dio este que es... Recuerdo de alguien. Vestimenta. El uniforme de un internado digno y sofisticado. Alguien ha usado esta ropa antes. El uniforme de un célebre internado de crap. Tiene grabada la M inicial de un elegante broche. Los haremos después, eh. Nos vamos a ir con esta. También nos haremos esta máscara. Yo creo que esta máscara se puede combinar con esta. Se vería chido. Vale. Y nos dio este. Dice, alardear de ropa. Así como que... Como que te la estás luciendo, ¿no? Hacer que esto de la edad ropa. Para los seres vivos que quieren resaltar la belleza. Es instintivo. Para algunos incluso el regalo más simple. Es lo bastante hermoso. Aquí me da la atención, banda. Porque luego hay logros que tienes que equiparte. Pues este... No equiparte o hacerlo esto frente a ella. No sé. Posiblemente te hayan de dar logros. Vamos a ver qué más nos dicen. ¿Qué les digo? ¿Qué quería saber? ¿Sobre mentir? ¿Sobre Gepetto? Vamos a primero hablar sobre Gepetto. Si me interesa saber eso de mentir. Pero a ver. Ah, una amiga, una amiga, eh. A ver si nos dice algo más. Me hace que nosotros si éramos algo humanos. ¿Qué tal si somos el hijo de Gepetto y de ella? Ya nos transformaron en marioneta. Bueno, no sé. Ahora vamos a ver mentira. A ver qué nos dice. Veo que estás aquí. Eso significa que puedes mentir. Tus mentiras son una habilidad rara. Puedes elegir tu propio camino. Puedes elegir tu propio camino. No obstante de cualquier cosa. La gente en el exterior todavía está miedo de los papeles. Mentir para protegerse. Y encontrar tu camino. Ohrienta. Orales. A ver otra vez eso me gustó. Significa que puedes mentir. O sea, eso lo único que me da a entender es que las marionetas aunque hayan sufrido el frenesí, aunque hayan empezado a atacar a los humanos y matarlos, no, este, no tenía la capacidad de mentira. estos de ahí te dabas cuenta posiblemente iba a haber unos infiltrados marionetas se querían hacer pasar por humanos y ya después todo mala pero bueno banda creo que esto fue todo bien yo creo que sí voy a ponerme acá un gestito de la ropa y nada más nada más para lucirla vale y nada más y ahora ya me lo voy a quitar para aquí tenemos aquí las celdas entonces sería todo banda esto es antonio encontramos aquí en el hotel algo está haciendo algo está haciendo a ver a ver quien sabe algo estaba haciendo vale banda pues es antonio creo que ya se está viendo o no sé si era su hija pero pues nos vemos en el próximo vídeo hablando hablando las cosas interesantes no quién sabe si al final ella sepa más de lo que de lo que nos ha dicho nos vemos adiós suscríbete